En el encuentro se recordó el momento histórico de la fundación por el comandante en jefe Fidel Castro, momento en el que estuvieron presentes tres miembros de la organización. Fueron reconocidos con el sello 30 aniversario varios compañeros por el trabajo sistemático en el cumplimiento de las tareas asignadas. Para mí es un honor ser miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Yo tuve la oportunidad de ser el primer presidente de la Asociación de Combatientes en el municipio de Cienfuegos y además haber participado en la Conferencia Constitutiva Nacional en la Sala Universal de la Parra. Esta asociación ha venido a aglutinar a diferentes generaciones de combatientes. Porque no de ahora, sino desde la que hemos constituido hasta los momentos de hoy, este país ha pasado todos los momentos difíciles que nosotros conocemos y no quiero hacer un recuento de todo lo que pasamos, porque creo que los cubanos sabemos lo que queremos y a dónde vamos. Asimismo recibieron reconocimientos miembros de la Comisión Organizadora Municipal por su abnegada labor durante 30 años. Luego de tres décadas de agrupar a los combatientes cubanos en Cienfuegos, se rindió homenaje a quienes asumen cada día el compromiso de apoyar incondicionalmente a la revolución. Alien Armas Enríquez, Notizur.